Muchos están especulando estos días con la necesidad de afrontar una renovación en el PP, pase lo que pase en la configuración del próximo gobierno, es decir, con independencia a la celebración de elecciones, incluso al resultado que arrojen. La renovación será, eso sí, más o menos traumática dependiendo del resultado de esos comicios repetidos o anticipados, según se mire. Si Mariano Rajoy consigue mantener la presidencia del gobierno, será una renovación a plazos, que de hecho comenzó ya con el cambio en importantes cargos de la cúpula del partido hace unos meses, desnutridos ahora de personas jóvenes. Personas como Pablo Casado, por ejemplo, que realmente es un político que en los últimos meses ha conseguido cuajar en la opinión pública con un perfil reconocible y definido. Es la cabeza más visible del grupo de los llamados nuevos, con Maroto, Levi o Maillo. Se habla ahora de muchos nombres cuando ciertamente el panorama es absolutamente incierto. Lo que ocurra dependerá en última instancia de las misteriosas aguas de los movimientos políticos y de circunstancias del momento exacto, que no pueden ser controladas en este momento y en todos sus extremos. La política es caprichosa y abierta a multitud de incógnitas difíciles de manejar. Al Partido Popular le espera una renovación que cada vez está más cercana y este es el momento de la toma de posiciones. Es lo único cierto en este momento de la película. Este es nuestro comentario a la imagen del día.